saludos amigos del cambio y bienvenidos a un nuevo vídeo episodio 3 de dar sol 2 de las aventuras de prosiquitos y bueno vamos a avanzar hoy hay que hacer muchísimas cosas que tengo pendientes a ver si las podemos completar hoy vamos a ir a esta hoguera hoy tengo pensado muchas muchas cositas vamos a abrir las puertas con la llave que nos dieron la llave de soldado que nos dio el último gigante y bueno tengo tengo varias cositas varias opciones por aquí lo primero que vamos a hacer es bueno conforme salimos de esta hoguera de acuerdo que es donde está la bolita que nos vende la llave que le robó salimos por aquí y tenemos esta bajada vale ya no tiene pérdida vale la hoguera está ahí y está bajadita aquí y saltamos vale vamos para allá y seguimos bajando un amigo adiós amigo otro fuera muy bien y seguimos yendo por aquí vamos para allá antes de bajar vamos a coger eso que tenemos ahí enfrente esto es para salir de este rincón y tal bueno vamos allá ay me caí no pasa nada ahora luego lo que hacemos el subir vale vamos a ver enemigo ven aquí el enemigo vento para acá otro enemigo fuera vamos allá y bueno lo primero que vamos a hacer es conseguir una espada de fuego que hay por aquí uff meruda piña me acabo de pegar no quería haber bajado así tenía que haber bajado por las escaleras pero bueno tenemos unas escaleras muy bonitas ahí como veis pero yo he bajado a la bestia el enemigo atrás y bueno en fin primero vamos a hacer como decía la espada de fuego y después vamos a abrir todas las puertas con la llave de soldado que creo que las tengo todas localizadas en principio me metí el otro día para ir adelantando un poquito los conocimientos aquí hay una salamandra que tira bolas de fuego tira tres bolas quiero recordar cogemos este anillo va a tirar a otras tres bolas vale bueno salió aquí no han salido estos coleguitas no han salido estos colegas voy a tomar otro frasquito una, dos y tres vale, tres bolazos de fuego abrimos madre mía uff, casi casi no he dado el bolazo de fuego y bueno abrimos aquí este cofre que por cierto no se abre por aquí abre por allá vale y conseguiríamos una espada que tiene la peculiaridad que tiene elemento fuego vale y nos va a servir para abrir un atajo vale vamos a dejarlo aquí en equipo puesta no está nada mal pero en fin la nuestra la nuestra bastante mejor 120 la nuestra pero en fin la podemos mejorar y tenerla ahí como segunda opción bueno y luego bueno en fin luego a ver si conseguimos si conseguimos una cantidad importante de de almas que tengo pensamiento de a ver si mejoramos el equipo porque la espada vamos a empezar a mejorarla desde ya y el equipo no puede ser menos o sea lo que es la armadura y tal entonces ya veremos a ver cuál es la opción que tenemos vamos a ver ahí arriba no sé cómo se llega vamos a subir por aquí así que vamos a adelantar y vamos a hacer todas estas cositas y luego también vamos a intentar enfrentarnos a lo que sería el segundo boss de de Dark Souls 2 vale lo tengo también en mente ahora no me he caído ahora lo he hecho bien cogemos una física humana que hay aquí en la bajada hay otra cosa por lo que veo aquí que hay que ir por aquí evidentemente por aquí y aquí encima tenemos otra cosa almadron muerto perdido otra torcha aquí hay un enemigo hola que tal hostias he caído y me he perdido el equilibrio un momentito casi casi la lío esto es gente maldita otro enemigo detrás y luego vamos a ver a ver si seguimos este personaje como va a ser caballero vamos a seguir con espada y escudo lo tengo claro pero me gustaría probar las armas a dos manos no sé si aparte de las espadas habrá katanas a dos manos y tal vamos a ver o sea lo veremos bueno vamos a ir a la primera puerta que se abre con esa llave que nos da el último gigante aquí detrás algún enemigo ese enemigo me da igual aquí tenemos un arquero bueno vaya puñalatra que me ha pegado un colega me quedo sin me sigo quedando sin estamina bueno sin estamina sin resistencia de esta bueno este está muerto también así que tendré que poner algunos puntos más también tengo en mente cómo centrar los puntos nos los vamos a centrar en vigor para poder llevar armaduras de mayor peso con mayor facilidad vale venga vamos allá bueno lo hemos recargado y ahora bajamos por aquí por esta escalerita vigor y fuerza seguramente lo pongamos y quizá le ponga algo de destreza para ir usando esas armas que he dicho bueno aquí tenemos un coleguita bueno aquí no hemos despertado al otro madre mía pues no pensaba que me daría madre para buscar objetos gema de vida radiante aquí voy a tomar la pota para no ir mal las quito de estos otro coleguita lo veis aquí tenemos estas puertas de madera que estas puertas de madera se abren todas con la llave del soldado vale a ver algún enemigo mira ya ahí en el fondo tenemos un cofre así que vamos a coger vamos allá que tenemos aquí anillo de recuperación y antorcha anillo de recuperación suena bien suena bien a ver si puede ser esto anillos tenemos dos puestos y la recuperación que hace restablece los ps de forma gradual genial un anillo que nos regenera anda mira tiene una horita roja que guay pues un anillo que nos regenera la salud eso si muy lentamente imagino porque dice que recupera lentamente los ps vamos por este otro camino que tenemos aquí mucha gente muerta no entiendo por qué exactamente y una gran puerta presenta el símbolo del rey pues yo no tengo ningún símbolo del rey nada aquí no podemos hacer nada bueno esa era la primera puerta nos quedan dos puertas más la tercera de ellas tiene detrás una gran sorpresita la gran sorpresita es el segundo enemigo de Dark Souls bueno vamos para acá aquí abajo hay unas cositas que no sé si las vamos a coger luego iremos a ver a cogerlas anda mira ahí detrás hay otra cosa también bueno vamos a vamos a ir a poquito a poco si no se nos van a acumular cositas lo primero que vamos a hacer es quitarnos de medio a estos colegas y nos vamos a poner la espada de fuego eso sí nos vamos a hacer daño esto que puso a desconectado esto de chico vaya por dios bueno vamos a pegar con la espada de fuego y rompemos esos barriles explosivos hemos matado también al bicho y tenemos un atajo vale hemos llegado al atajo donde estaba la escalera que baja y bueno llegamos más rápido aquí vale vamos a ver vale vamos a volver a poner nuestra espada que es por la que vamos más a gustito y ahora vamos a ir a ese sitio que os digo yo que es por aquí primero vamos a matar a esto vaya 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 tranquilo tranquilo digo por aquí consiguiendo algunas salmitas vamos por aquí y ahora sí ahora vamos a bajar por aquí sin morir vale y aquí tenemos un enemigo y tenemos también una cosita una cosita aquí en la in enemigo solo hay uno ah mira aquí viene otro estupendo y ahora cogemos esto a ver si es algo interesante o es una caquita una antorcha bueno vale por aquí no porque nos vamos al agua y por aquí sí porque bueno porque sí porque podemos no morimos un arquero me he cubierto tarde estupendo ahí arriba hay otro enemigo que le acabo de tarjetear que nos está dando flechitas con cariño y amor con mucho cariño y amor este se está cubriendo así que qué coñazo va a dar esto ahí abajo no sé si habrá algo hola señor arquero disparas vale vamos por aquí hostia me caí vaya tontería vaya caída más tonta dios pego el salto demasiado demasiado alto fijaos que todavía morirme por un enemigo no me he muerto me he muerto por caídas es que esto es flipante esto en vez de Dark Souls parece dar patitos al agua en fin bueno vamos a bajar no espera por aquí no leñe si acabamos de coger el este vamos a recuperar nuestras armas tenemos nuestras almas en fin voy a pasar de largo de estos coleguitas de ti también me voy directamente a recuperar mis almas vamos a ver mira las almas las tenemos ahí bueno esto ha soltado algo arco largo antes de que se cubra pues este fondo se cubre es un mother fuck recuperación vamos a ver si no me caigo ahora hello antes he pegado el salto más absurdo de la historia de Dark Souls bueno bajamos por aquí ahí tenemos una escala que sube que lo iremos y ahora aquí paramos en seco vale porque miras lo que pasa pues vaya pues bajaba bajaba una una piedra según yo recuerdo pues pásalo rápido hola qué puñeta qué raro que no baje ahora la piedra ¿no? bueno pues nada pues no baja la piedra aquí tenemos un señor que está buscando una lentilla que se la ha perdido señor Kale y si hablamos con él pero a lo mejor nos cuenta algo interesante Drangle Reino Perdido Romántico un mapa ahora es un mapa dame el mapa ¿qué mapa tienes? ¿qué mapa tienes? ¿qué mapa del tesoro? ¿ah? entonces te vas a ir a ti aquí toma esto una llave la llave de la mansión la llave de la mansión vale una llave nos ha dado una llave escuchando por aquí ¿qué tenemos? nada aquí no se puede no hay nada por aquí bueno pues ya volvemos por donde hemos venido aquí no sé si habrá algo sí lo que hay es la muerte ¿vale? así que pasando y ahora sí ahora vamos a subir ya y vamos a ir a esa segunda puerta y bueno aquí tenemos unos amigos hola señor sí dispara estupendo hola ahí se ha quedado señor y este ¡ah! borra me salió mal el remate bueno y aquí vamos por aquí y bueno por aquí nos bajamos porque a ver ah bueno sí aquí está la otra puerta bueno vamos a matar a este que después de bajar las escaleras ¿vale? las escaleras que bajamos desde aquí bajamos las escaleras que se ven ahí y conforme entramos por aquí a mano derecha y tenemos esta puerta yo es que la había abierto porque claro ya cuando digo esta llave para qué puñetas era pues resulta que es para esto ¿vale? así que vamos por aquí ahora y aquí encontramos uno que se está haciendo el muerto seguro y además no sé qué puñetas he hecho vale ¿qué más? hubo una tortuga ninja de estas super chachis vale vamos a darle bien porra 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 pua mi nudo zampazo esto de quedarse sin quedarse sin examina de estas otra vez o yo que estoy pegando demasiado a ver te puñetas muérete joder yo que estoy pegando demasiado y en fin me ansio me ansio me ansio bastante en pegar aquí hay algo ¿qué será esto? bomba incendiaria negra el hueso hueso de regreso hola señor adiós señor esto para encenderlo con antorcha que ya lo encenderemos otra tortuguita de estas chachis guays que tantos nos gustan vale bueno cuántas golpes das joder macho me he movido a tiempo no es justo no me voy a tomar la poción aquí rápido me voy a meter con las dos o sea con la hostia gorda esta que te gusta a ti como anda muere ya madre ¿para qué quiero mover el escudo? para vamos para cubrirme de las flechas porque vamos aquí tenemos otra cosa otra antorcha aquí tenemos el vigilante de la puerta señor teodoro ahora se cubre ¿esto qué es? ¿de cubrirnos para la cosa? vale, sí me cargo a la puerta con el ansia gente bien perdón vale vamos a recuperarnos ya estamos mira una tortuguita ahí de fondo mister tortuga es la gran tortuga bueno aquí hay otra me la llevo de paseo me la llevo de paseo porque ahí nos vamos a caer gente bien gente bien me está para acá ven ¿pegas? pega pega eso eh un golpe solo toma ahora te pego así pongo ya te pego así oa ya nos quedamos sin estamina y me manda a volar hay que controlar mucho los golpes por lo menos hasta que tenga más aguante tengo que controlar bastante y claro y esquivar hacia los lados no esquivar hacia atrás que soy muy inteligente voy a tomarme esto rápido ahora sí para los lados estaba esquivando yo hacia atrás y con el pedazo de maza que lleva estoy perdiendo el tiempo básicamente ¿y ahora qué? vamos por aquí una escalera que sube una puerta abierta uno muerto aquí bueno huecos no no muertos no es lo mismo es lo mismo pero una manera distinta de guantes de infantería aquí detrás tenemos algo espada bastarda muy bien pues una espada bastarda hello otra tortuguita ninja de estas te meto uno borras bueno en fin hay un arquero un arquero aquí venga pegas ya está hostia está en peligro se me está empezando a romper bueno 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 madre 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 bueno y llega otra tortuga ninja se va a poner la cosa interesante y el otro pegando de flecha bueno en fin me he quedado sin frasco de estos voy a meter dos de estas me he cambiado la espada estoy tonto vamos a ver no se vayan a curar aquí las tortugas ninja hostia pues esta esta estantera un sitio muy cerrado no estoy nada cómodo pero nada vamos encima ha llegado la colega vale pero nada 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 cómodo estoy ¿cuál es la que tiene poca vida? no lo veo vale esta es la que tiene poca vida la que viene precisamente es la que más vida tiene esto vamos vamos allá joder macho tío si estoy ahí vamos no esquivo nada vamos venga venga ¿hola? me ha enchufado tío desde ahí venga y ahora al levantarme joder tío es que estos los sitios cerrados las tortugas las han puesto vamos bueno primera vez que morimos haciendo el mongoler porque soy mongoler me siento tan cerrado es incomodísimo mucho ahora mismo incomodísimo bueno en fin me voy a tomar una una afición humana para tener más vida tengo que mejorar la espada es que le bajo poquísimo vamos a recuperar nuestras almas primero y cuando acabemos esa puerta vamos a ir a mejorar rápido a paso de vosotros dejadme tranquilo claro lo que pasa es que van a estar por aquí todos los bichos de antes me parece por lo que yo te diga bueno bien paso paso voy a por mis almas ven tú también me da igual venga paso por aquí el guardián de la puerta bueno ahora ahora sí que le hemos jodido ahora sí que le hemos jodido tenemos ahí dos tortugas niña persiguiéndonos al tontito de la labarda que nos está pegando está bien a ver vamos a cargarnos este rápido en fin vamos a pero vamos a ver pasa aquí hostia aquí se ha cargado la columna tío pero que animal que animal madre mía voy para acá me voy a tomar un por ahí detrás viene pero vamos me da igual me voy a dar la piñón ya no voy a ir por ahí abajo voy a ir por aquí vale y detrás nos viene Teodoro que Teodoro ha estado a punto de batearnos vamos madre mía tío no entiendo si he rodado bueno en fin creo estas cosas que tengo por detrás otro venga chaval venga chaval o sea voy a coger esto rápido vamos a ver voy por aquí me gustaría matarlos a todos pero bueno en fin y ahora que una escalera que sube por aquí un cofre venga cogemos rápido lo que hay todo esto perseguido por las tortugas ninja armadura de cazador y guantes de cuero y no se cuantas cosas mas vamos a ver vente a mi no 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 uff dios no 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 uff casi tío menos mal que ya por lo menos les voy cogiendo el truco a las tortuguitas porque vaya toalla y ahí queda otra bueno un arquero voy a intentar matar el arquero rápido antes de que venga la tortuguita la tortuguita parece que no me ha visto voy a ver que hay por aquí vale tenemos una hoguera genial la pillo vale y bueno en fin vamos a a cargar el frasco de estos y ahora si ahora vamos a ir ya que vaya aquí una hoguerita y demás ya no me importa ir a recuperar ostras vaya toalla pero vaya pero vamos a ver vamos a ver o sea por favor no tal a ti te voy a reventar otro venga tío pero por favor tío esto me parece excesivo me parece excesivo vamos quiero mis gemas bueno mis gemas mis almas ya está de puñeta otra tortuganinja que esta ya la conocíamos mira hay una escalera que sube ahí pega pega tú pega sin miedo me voy para arriba hay 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 otra cosa ahí en esa zona venga tío pero esto que es tortugilandia madre mía me va a pegar uff casi y ahora aquí sube todo cristo bueno típico no 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 dios mio estoy sin ex sin ex madre hola uff hola pero vamos a ver estoy esquivando tío no es mucho mira parece ser que hemos tenido suerte y la otra tortuganinja salió por ahí de paseo aparentemente a ver ¿pegas o no pegas? mira aquí tenemos algo no lo puedo ni leer por la persecución que me tiene aquí del tío ¿me pegas o no? eso es ya está no pero a ti te voy a matar eso te lo digo yo vamos venga ¿verdad? ¿ahora qué? ¡buah! ¡dios mio tío! un coraje eso yo veo que lo esquivo fin ala otra tortuganinja aquí no habrá nada en esos huecos vale aparentemente ni nada ¿qué me queda? me queda me queda un arquero que hay por aquí abajo otra tortuganinja ahí de todas maneras me parece que aquí no nos queda mucho más me parece voy a por la tortuga va he venido por ti recordad que digas que no te quiero me bateo otra vez tío es que esto no es que no se pueda así tío me voy a curar ala ahí os quedáis bueno otra tortuganinja bien eso te es que vamos es que de verdad está siendo hoy súper productivo el vídeo ¿verdad amigos? pues nada aquí haciendo el mongoler vaya todo súper productivo vamos a ver necesitamos mejorar el equipo urgente o sea es que yo creo yo creo que es eso es el equipo me voy a ir de aquí de hecho me voy a ir de aquí porque otro detrás mira me voy va a hacer puñetas yo me voy por aquí yo creo que no nos habremos dejado nada ya vendremos bueno ya no nos puso al loguera porque me vienen persiguiendo claro pues nada aquí ahora algo ¿qué es esto? un gigante que descansa en paz qué suerte gigante qué suerte tienes recoger objetos espérate me ha soltado algo aquí ¿no? tema de vida en fin y encima vienen de dos en dos eh Donatello y Miguel Ángelo vienen Donatello y Miguel Ángelo anda uy se ha caído por ahí qué pena qué pena más grande qué buena suerte chato y aquí hay algo más y hay aquí nada aquí solo hay unas cosas que suben vale vamos por aquí por abajo yo creo que no nos no hay nada más aquí no nos dejamos nada me parece a ver si vamos a ir a la otra puerta por aquí ya sabemos quién está aquí está Rafael tortuguita Rafael y aquí tenemos a otra tortuga macho qué barbaridad sí que dais la barra nos vamos a ir a la ciudad y vamos a a revisar antes de ir a la siguiente zona vamos a revisar qué pasa aquí nos están poniendo a caldo yo creo que lo que necesitamos es mejora la arma porque esto no puede ser no puede ser no, no toma vamos a hacer el combo joder quitamos muy poco yo creo que si eso vamos descaradísimo me voy a gastar todas las las pedritas estas que no me acuerdo cómo se llaman ahora las titanitas o tiranitas o sea bueno 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 tampoco tampoco hay que ponerse así por la labarda eh malandrín bueno y el otro madrefuck ahí madre mía al final me tendré que poner cuchillos arrojadizos o el arco para estos gentuzos al final vamos a ver a ver si tenemos algo para quemar no me he fijado si tenemos algo para quemar ya que estamos quemar ¿qué tenemos? nada solo tenemos la efigie ¿qué he hecho? la efigie de momento no voy a hecha ahora cuando cuando lo dejemos todo bien preparado bueno voy a pasar de esto en el principio aunque me van a perseguir por aquí ya recordaréis que estuvimos con nuestro amigo Sancho que desde aquí te mandamos un saludo Sancho a ver que hay por aquí unas escaleras que suben un enemigo aquí hay otro otro gigante de estos que matamos no ha pasado nada no vale aquí parece que tenemos algo detrás del gigante gran alma de no muerto perdido estupenda a ver que más estamos por aquí bueno me parece que no hay nada más vamos a subir esta escalera que desde aquí me parece que vamos a llegar a los bichos que tiran bombas arriba aquí hay un carro aquí pero fijaos como están puestos fijaos como están puestos vaya esta ligera fijaos como están puestos a que no sabéis quien viene a haceros una visita no lo sabéis a ver mira hay un cofre uno fuera y ahora tú hostia que hay dos voy a recargar vamos recarga oh dios madre mía tío se pone violentísimo vamos a ver guantes de soldado eso digo yo no tampoco he revisado si tengo algo que me mejore mira estos guantes de cuero si nos mejoran y para las piernas nada y para la cabeza nada para la cabeza tampoco y nada vamos a ver que hay aquí rompe mallas y yelmo de infantería mira es mejor el yelmo de infantería es mejor que el nuestro y rompe mallas eso que será eso de rompe mallas un arma quizás o equivo uno el espadón pero creo que será dos manos bueno y pieza una burrada y además mira nos hace falta todavía 20 de fuerza que nos falta un punto y bastante destreza para usarla aquí rompe mallas espada embestida hace falta muchísima destreza para usarla y no es mejor que y no es mejor que la acusamos ahora de la espada ancha bueno y ahora que subimos la escalera hay escalera para subir o ah no hay que pegar el salto no pues nada pues pegaremos el salto vale aquí no hay nada en principio arriba mira aquí está esta tortuga ninja junto a la muerte tortuga ninja vale oh dios otra vez es que amplio demasiado el combo me está pasando lo que me pasaba al principio cuando he jugado que quiero ampliar el combo y la lío ahora no lo ha ampliado macho me ha peinado donde que te ven fuera coño cojones ahí están las ballestas que colan ahí había algo vamos a ver por qué vale no otra vez otra vez otra vez vamos a ver ay no pero me mandas a volar pero vamos patitos los patitos en el agua fuera hombre otra poción les voy a enseñar el cofre que cuando vinimos con Sancho pasamos rápido y no lo visteis aquí detrás primero hay que correr que mal estoy jugando hoy madre mía no es mi idea aquí lo primero que hay que hacer es pasar un poquito de ellos porque están todos en las ballestas bueno y aquí abajo bueno primero vamos a matarlos son demasiado son demasiado en fin fuera fuera voy a hacer un poquito longi me voy a tirar por aquí por abajo y si me siguen ah no por aquí y aquí está aquí una llave y esta llave no se puede abrir está cerrada desde el otro lado aquí tenemos un cofre hola señor cofre que tenemos aquí ostias eso que coño era una trampa madre mía eh mira fragmento de titanita que de hecho esto aquí que hay aquí hay una cosa rara examinar usar la piedra de cierre de faros pues mira pues si porque no a ver que pasa ha pasado algo mira que guapo se ha iluminado esto pero ya está solo se ilumina esto quiero decir que es una pared fantasma pared fantasma pared fantasma amigos la primera vez que veo eso que guapo estupendo pues el anillo de clorangli clorlangli que no se quien puñera será clorlangli ahora vamos a mirar y aquí en este segundo tenemos losa de titanita bueno pues vale ahora que pasa podemos recuperar el fragmento o lo perdimos para siempre si lo perdimos nos hará falta otro más adelante bueno pues ahora como vamos a subir a ver vamos a mirar antes de subir el anillo bueno 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 ya bajó se decidió al final bajar y se decidió también pegarme un repaso aparentemente me voy a meter una y me voy a meter otra así y ahora si vamos a mirar el anillo vamos a ver equipo tengo un hueco todavía por un anillo aumenta la velocidad de recuperación de energía estupendo estupendísimo nos viene este anillo porque este anillo lo que nos va a hacer básicamente es recuperarnos también la estamina ir bastante bien quizás vamos a ver es sencillito pero vamos a darle aquí alcoholita hola voy sin voy con el escudo bajo para hacer más daño por lo menos hasta que fortalezcamos un poquito esta arma bomba incendiaria esto está muy bien ah bueno con la bomba incendiaria también podríamos haber abierto paso en en la parte del atajo vale de lo que era bueno pues esto es lo que había en este sector en el sector papel vamos a seguir por aquí vamos allá ya que hemos matado a todo tuba ninja pues aprovechamos y vamos por aquí a ver ah mira esta es la otra puerta vale esta puerta es la que vamos a abrir después de mejorar el equipo vendremos aquí justamente a esta puerta vale de hecho vamos a dejarla abierta llave de soldado usada y ahora vendremos vale esas escaleras que suben hacia donde llevan hacia arriba ahora miraremos luego a ver ahora le toca joder macho ahora le toca aquí bueno esto el tielmo a ver aquí hay alguno que se está haciendo el muerto no aparentemente aquí tenemos hierba ámbar mira aquí viene aquí viene ha venido a buscarme que detalle más bonito mi niño como ha venido a buscarme ostras ahí hay un bicho dios yo combates aquí en la cima no me mola mi macho destargeteo vale no me vaya a caer fíjate el rollo y aquí tenemos una alabarda y alma de soldado anónimo ostia uff dios mío que cabrón a traición a traición ha venido que barbaridad bueno y creo que ya no hay nada más al menos de momento aquí no esto no esto nos caeremos verdad si ahí parece que no hay nada vale pues una vez hecho esto dejadme pensar un momento vale lo que vamos a hacer es ir a la hoguera aquí no me dejé nada no no vale lo que vamos a hacer es irnos a la hoguera vamos a ir a la ciudad principal vamos a mejorar el equipo y una vez que mejoremos el equipo vamos a atravesar esa puerta a ver que encontramos en esa puertecita esta venderá otro 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 chisme de esos si yo otra vez ah si vende otra que bien lo que pasa es que son cuatro mil son cuatro mil almas para otro para otro de estos no lo voy a gastar porque vamos a mejorar el equipo ahora vale pero ya sabemos que la viejita nos sigue vendiendo eh chismes de esos vale viajar vamos a mejorar el equipo y sobre todo la espada porque la espada no quita mucho ahora la espada ahora mismo no triunfa demasiado y bueno vamos allá a ver si la llave que nos dio el amiguito ese es para abrir esta puerta esa puerta ahí enfrente ah ya que pasamos por aquí señor que tiene cosas nuevas estupendo muy bien que tienes bueno escudo de momento creo vamos a servir de escudo armaduras mira armaduras tiene yermo de caballero armadura de caballero de elite coño pues está muy bien son cuatro mil armadura armadura de soldado real ¿cuánto da? 79 a todo hostia es que esta armadura triunfa mucho esta armadura voy a comprar esta armadura ¿por qué no? voy a comprar armadura los guantes son muy caros pero los guantes son buenos creo lo que si voy a comprarme serían los pantalones y quizá el casco ¿no? a ver el casco es 40-40 quiere que haga un botón para comparar las cosas a ver casi todo 40 vamos a ver gracias muy mucho ven de nuevo sí ahora lo huiré uy cosa más fea ahora voy a aprovechar que estoy aquí me voy a meter un una chisma de esta de manera establecida vale nos vamos a tirar también esto vale y esto alma de caballero orgulloso lo voy a usar todo ya que tenemos que mejorar y andamos un poquito justos de almas ya mirad en un momento lo hemos puesto con bastante con bastantes con bastantes almas y estamos prácticamente secos venga venga os he hecho que los fragmentos hay fragmentos también no me quiero gastar todo aquí de todas maneras pero lo que si me voy a comprar indudablemente aparte de la armadura que ya me la ha comprado son los pantalones 2.900 ahora los compro y el casco ah el casco no lo he mirado pero creo que el casco será mejor a ver 40-40-40 gracias de nada no va a haber nada amigo a ver el casco me equipo casi casi que no hay color vamos yo me voy a pillar el casco que queréis que os diga voy a pillar el casco comprar y el casco para mejorar por lo menos el equipo o si no ah hostia lo que no he pensado es una cosa y si el peso eso va a ser un problema ahora quizás vamos a ver a ver equipo vamos a ponernos una armadurita nueva pues ya pesa bastante de 7 y pico bueno voy a ir bastante lento ahora ya no me voy a soldado hueco bueno no pesa tanto solo pesa 0,5 más los guantes si nos quedamos esos y los pantalones pesan un poquito más no se como nos moveremos ahora no se yo uff rodamos regular rodamos regular nada más bueno en fin mira ostras mira que hay aquí hay algo no sabía que había algo jamás de vida pesamos demasiado seguramente seguramente hagamos algo porque o guardar objetos vamos a guardar también objetos a ver si así aligeramos un poquito la pesada carga ya ahí gatito hola gatito ah bueno el cadáver que ya lo cogimos vamos a mirar si si se puede o no si la llave de la casa es esta la llave de la casa es esta hola que hay hola hostia pues si cuando vengan se van a acordar de mi mira aquí tenemos algo detrás piedra de cierre de faros no se que sera esa piedra de cierre de faros que guapo el libro tomo más grande vamos para acá a ver si encontramos algo más aquí coño pasa que ahora somos un escarabajo acorazado ahora mismo esto que es ah estos son los perritos aquí hay una escarabaja que suben a ver que hay hola o vaya una trampa me voy a ir para el piso vale aquí hay un cofre aquí tenemos fragmentos de titanita tiranita perdón esto que no se puede romper vale por aquí que más hay aparentemente nada más aparentemente a ver si podemos seguir subiendo que parece que hay que hay más subida por aquí ah pues no no hay más subida bueno noto muy pesado el personaje no me convence a ver si ahora cuando guardemos las cosas conseguimos algo de movilidad porque va bastante lento ahora mismo si bueno vamos a la herrería a meter si va muy lento esto incluso a la hora de rodar vamos a ver la herrería va por aquí no si hola señor vengo a que me mejore reparar arma no hay ningún objeto que necesite reparación eh reforzar vale vamos a reforzar la mejor que tenemos es esta pasa que esta espada ¿dónde ponía si era de dos manos? de acuerdo no sé yo dónde dónde lo pondrá pero vamos a quiparnos la yaste salimos de duda no 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 A ver, espadón Equipo Vamos a quitar la daga Y ponemos El espadón Bueno, espada bastarda Lo que pasa es que la espada bastarda no vea La rompe malla Si no, la espada bastarda Esto objeto no puedo usarse de forma efectiva Vale, pero lo que me interesa es ¿Podemos llevarla? Si, podemos llevarla, ¿no? ¿O no? Ajá, mira, si se puede Hostias Grande de cojones, ¿eh? Lo que pasa es que no podemos usarla de manera efectiva Según nos dicen ahí Pues nada, pues Habrá que ponerle ese algún punto de atributo ahí Seguramente Para poder usarla bien Bueno, pues lo que vamos a hacer Ya para finalizar este Tercer episodio, episodio 3 Es Mejorar la espada La espada que ahora mismo usamos más Que es esta Reforzar arma Porque ya os digo Me gustaría usar la espada bastarda Pero la espada bastarda es muy grande Es muy grande y... La diferencia tampoco es muy grande O sea, mira, hace el daño Va a mejorar de 120 a 140 Bueno, en fin Venga, mejoramos esto 500 almas Otras 500... Bueno, 600 y pico almas 750 ahora Y nos haría falta Un fragmento de titanita Grande Para volver a mejorarla, ¿vale? Y mil almas Así que al principio, bien Vamos a mejorar la armadura Una vez Una vez Bien, ya está Va a llevar la armadura un poquito más Más mejor Las crevas de soldado de élite Vale A lo mejor el casco El casco, mejorarlo quizás No sé A ver, me voy a mejorar las... Bueno, los puntos que me quedan Los vamos a guardar para subir al guapo A ver, a lo mejor lo pongo el último punto A ver, a lo mejor lo pongo el último punto A ver, a lo mejor lo pongo el último punto A ver, a lo mejor el fraco de esto No tenemos otro, ¿no? Mira Si tenemos otro Ah, no tiene No tenemos fragmento Vale, me parece que tenemos otro Vaya, quedé un poquito así tallado Vale, vamos a ver Vamos a mejorar el punto de fuerza para llegar a 20 El vigor que hace que podamos llevar más peso Ahí, pues no puedo No puedo Bueno, da igual Mejoramos la fuerza Subimos a nivel 27 Luego sí, luego ya sí subiremos el vigor Para poder llevar todo un poquito más ligerito Caja de objetos Vamos a guardar cosas Cosas que no usemos, por ejemplo Las bombas incendiarias En fin, las bombas incendiarias Yo creo que no las voy a usar Así que en principio las vamos a guardar Explota al infligir daño mágico Bueno, las pociones de brujería también las voy a guardar No creo que las use en principio Vamos Aumenta la suerte temporalmente Vale, vale, bueno Mira, si tengo aquí un mecanismo Piedra cierre de faros Ah, una piedra como la que teníamos Pues la hemos conseguido en la casa Yo pensaba que era otra cosa O guay Esto que es Vale Tampoco da un poco Vale, ya ves ¿Qué más? Vale Vale, y para guardar armas ¿Cómo va esto? Ajá, perfecto Vamos a guardar la espada rota Vamos a guardar la hacha de mano Que no creo que la use La alabarda tampoco la vamos a usar en principio El cuchillo de bandido lo guardo La ataca también la guardo Ya veremos el día de mañana si hacemos algo La rompemalla la voy a dejar también ahí De arcos me voy a quedar La ballesta ligera La ballesta ligera no está nada mal Me voy a quedar la ballesta ligera Y guardamos lo demás De escudos Los vamos a guardar todos Menos el que usamos De armadura El gorro de cazador este no lo voy a usar Esta capucha tampoco Y vamos a guardar esto Sí, vamos a guardar esto Y esto también lo vamos a guardar Esto, armadura de cuero Bueno, la armadura de cetreo antiguo la vamos a guardar Túnica importada también la vamos a guardar Esto lo vamos a guardar todo En principio El cetreo también Esto también Esto también En principio Para quitarnos porque tenemos demasiadas cosas Esto fuera, fuera, fuera Las botas de cetreo en principio me las voy a quedar Las botas de cuero también Esto fuera Pues ellos no sabemos Si nos sirve a parar Tengo flechas también No sé si yo tenía flechas Bueno, y las llaves No sé yo Si esto aligerara nuestra carga Bueno, seguimos rodando como un animal de bellota No sé yo Si a lo mejor al aumentar el vigor cambiara la cosa Y si no seguir con los Si no seguir con En fin Con esto Con esto A ver Se notaría mucho Esto lo que da es Más durabilidad A ver Bueno Rodamos Con un poquito más de soltura Vamos a quedarnos en principio Con estos pantalones puestos ¿Vale? Luego ya más adelante A ver si nos podemos centrar en vigor Y podríamos llevar más peso Bueno amigos Espero que haya sido vuestro agrado Nos vemos en el próximo vídeo De Arkano Legazi De las aventuras de Prosiquito Dark Souls 2 El próximo episodio 4 Un saludo